Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. ¿Perdón? Ah, la identificación, perdón. Programa 5, Gerencia para Todos, Rafael Nieves. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección completa de los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. También a las personas que nos siguen a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter y Arroba Gerencia para Todos en Instagram. Miren, hoy vamos a hablar de nuestro plan financiero personal. Es muy importante que sembremos en nuestras mentes nuevos paradigmas, nuevos esquemas mentales sobre nuestra relación con las finanzas. Que establezcamos objetivos financieros claros. Que estemos en capacidad de hacer un análisis de nuestra situación actual desde el punto de vista financiero. Que podamos crear estrategias personales desde el punto de vista financiero. Dentro de esas estrategias está la construcción de nuestro emprendimiento o de nuestros emprendimientos, de nuestras máquinas financieras. Y que tengamos un plan de acción. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Debemos tener un proceso para eso. Yo les invito a que comencemos por los objetivos. Tomas un papel, papel y lápiz. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos financieros? Los primeros que se te ocurran. Los primeros que te vengan a la mente. Escríbelos. Después vamos a ordenar eso. Pero debes tener unos objetivos financieros. Voy a colocar un ejemplo. Comprarme un automóvil nuevo. Objetivo ambicioso. Para muchos es imposible. Es una economía inflacionaria. ¿Cómo? Bueno, hay formas. Además, formas financieramente posibles. Por supuesto. Totalmente legales. Y la idea es que no es fácil, por supuesto. Pero debemos comenzar por fijarnos objetivos. De eso se trata Gerencia para Todos. Ya regresamos. Mira, una pregunta. Vamos a hacer este para probar. Este es el bloque 2, ¿no? Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Gracias por seguirnos a través de nuestra cuenta de YouTube. Gerencia para Todos, donde tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos en nuestra amplia plataforma de medios. Estamos en radio y estamos en televisión. Estamos también en las redes. Fíjense. Nos quedamos en el punto de los objetivos financieros. Escriba todos los objetivos financieros que quiera. Escríbalos. Quiero comprar un automóvil. Quiero mudarme. Quiero irme de vacaciones. Quiero tener ahorros de tal y tal forma. Quiero tener inversiones internacionales. En fin, los objetivos que cada quien tenga. Absolutamente legales. Ahora bien. Esos objetivos vamos a ordenarlos de diversas formas. ¿Cuáles son los más factibles? ¿Cuáles son los más difíciles? ¿Cuáles son los más apetecidos? Esa puede ser una clasificación de esa lista de objetivos financieros. Y luego, por ejemplo, los que sean más apetecibles y más difíciles. Bueno, hay que dividirlos, subdividirlos por tareas. ¿Qué necesito para llegar a cada uno de esos objetivos que necesito hacer? Ahí estaremos armando un esbozo de lo que puede ser una estrategia. Pero digo que debe ser un esbozo porque es necesario que hagamos también el análisis de nuestra situación actual. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy empleado? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Tengo ideas para construir mi máquina financiera? ¿No? Eso es muy importante. Porque ese análisis de la situación actual, unido a los objetivos y unido a las estrategias, conforma nuestro plan. Es decir, ¿cuáles son las acciones que voy a realizar de manera sucesiva para poder alcanzar esos objetivos? Insisto, es necesario que hagamos un análisis de nuestra situación actual, nuestras fortalezas, nuestras debilidades financieras. ¿Qué cosas debo fortalecer? ¿Qué debilidades debo trabajar? Bien sea para superarlas, o cómo debo enfocarme en las fortalezas. Pero es necesario que tengamos objetivos financieros claros. Y una vez que tenemos ese plan, ejecutarlo paso a paso. Dividirlo en varios pasos es importante para que se cumpla. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Vamos al bloque 2. Último bloque. Bloque 3. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre nuestra planificación financiera personal. Y fíjense, es muy importante, ya hablamos de los objetivos. Es muy importante, una vez que tenemos el plan de acción, ejecutarlo. Y dividir las acciones en pasos para que distribuyamos la carga de trabajo. Y hagamos un cronograma, que voy a hacer el día 1, que voy a hacer en el día 2. De modo que eso se vaya cumpliendo. Eso es muy importante. Porque si no, ese plan queda escrito ahí. Y es un documento histórico con el que no hicimos nada. Es importantísimo actuar. Entonces, esos objetivos, para que sean útiles, deben ser retadores. Como el tema de voy a comprarme un automóvil nuevo. Retadores, pero posibles, accesibles. Que tengan un alto grado de probabilidad de que sean efectivamente cumplidos. Sobre todo si los dividimos en pasos sucesivos. Y debemos hablar de, bueno, qué activos esenciales debo tener. Cuáles serán mis planes de inversión. Cuáles serán mis planes en materia de gerencia de riesgos. Que siempre debemos meter eso en la ecuación. Y dentro de eso está, cuál es mi situación actual. Y cuál es mi situación ideal. O cuál es la situación objetivo. Que deben ser varias situaciones. Es decir, mi situación hoy es la situación A. La semana que viene o el mes que viene es la situación B. El año que viene voy a estar en el punto C. En dos años voy a estar en el punto D. En cinco años voy a estar en el punto X. Eso es muy importante. Porque es nuestra medición. Es lo que llamamos en gerencia un benchmarking. Que es necesario. Saber cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es muy importante. Sobre todo por el lado de las amenazas y las debilidades. Es que a veces no vemos eso. Vemos solamente fortalezas y oportunidades. Y también hay quien nada más ve debilidades y amenazas. Es necesario que veamos todo. 360 grados. 360 grados. Gerencia 360 grados. De modo que tengamos una esfera de observación de qué está ocurriendo en nuestra situación actual propia y en la que nos rodea. A veces hay muchas oportunidades. Pero quizás no estamos preparados para esas oportunidades. Por eso debemos planificar, prepararnos. Y hay unos temas también que tienen que ver con finanzas. Como es el tema del presupuesto y balance. Vamos a tratar en nuestro siguiente segmento. Viene el último, ¿no? Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, gerencia y economía en Venezuela. Hoy hablando de nuestro plan de finanzas personales en la construcción de nuestra máquina financiera. Aspecto fundamental. Los objetivos. El análisis de nuestra situación actual. Nuestras estrategias. El plan de acción y elementos prácticos como los presupuestos de gastos, los presupuestos de ingresos. Nuestro balance personal. ¿Cuáles son nuestros activos? ¿Cuáles son nuestras inversiones? ¿Cuál es nuestro pasivo? Lo que debemos. Nuestro pasivo. Vamos a hablar de los puntos críticos, que en este momento se dan más. Los pasivos. Lo que debemos. Tarjeta de crédito. Deudas de corto plazo. De largo plazo. Hipotecas. Eso constituye nuestro pasivo. El capital. Lo que tenemos. Lo que tenemos menos lo que debemos. Este tipo de conceptos nos ayuda a hacer nuestro análisis situacional y, por supuesto, nuestro estado de ingresos y egresos. Nuestros ingresos, sueldos, sueldos, salario, nuestra máquina financiera, los egresos, esa larga lista, hipoteca, condominio, servicio de agua, alimentación, mercado, educación, vehículo, odontólogo, ropa, impuestos, vacaciones. Entonces, en fin, imprevistos. Por eso aquí, en el tema de imprevistos, hablamos siempre de la gerencia de riesgos y de los seguros. Creación de capital instantáneo para que no afecte esa parte tan importante del estado de ingresos y egresos, que son los ingresos. Que eso no afecte en tu balance personal, tus activos, tu máquina financiera, todo aquello que hace que tú recibas ingresos. En conclusión, importantísimo que hagamos una reflexión y que construyamos nuestro plan financiero personal. Uno, objetivos financieros personales. Dos, análisis de la situación actual. Tres, estrategias. Cuatro, planes de acción divididos en pasos que podamos cumplir cada día con nuestro cronograma, con nuestro calendario. De modo que esa carga de trabajo se pueda cumplir paso a paso cada día. Entonces, avancemos y nos preguntemos en una fecha del año que viene como hoy, dónde estábamos el año pasado y que podamos medir nuestro progreso. De eso se trata Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Que tengan un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gana autonomía y productividad. 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 AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.